Dime a ver, calamina, manga esto, sabandija, oye que lo que, que lo que tu quieres, que te flote, que lo que tu quieres, que te mate, no me de cotorra, cuare mate, no tiene bujía, pa llegame, que lo que tu quieres, que te mate, no me de cotorra, cuare mate, no tiene bujía, pa llegame. Una película, y señores, un disco en inglés, imagínense a Omega cantando en inglés. Bueno, en el español se lo entiende poco, yo no sé en inglés cómo le irá. Bueno, eso es lo que viene por ahí.